de tomar contacto con Radio Duna, ya es hora entonces de comenzar Estado Nacional en su versión radial junto a María José Ollea y Matías del Rey. Bueno, no te dije, pero sigue lloviendo para hoy todo el día, mañana también, lluvia 11 mínima y 13 máxima en Concepción. Domingo ya empieza a mejorar un poco el clima. Muchas gracias, José, y gracias a Nicolás Vial que nos da el pase desde los estudios de TVN para iniciar este Estado Nacional en Duna. Y esta transmisión conjunta de Canal 24 Horas y nuestra radio. José Ochea. Así es, hola Nico y a todos los auditores, espectadores de TVN 24 Horas. Estamos en la línea con el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, a menos de 24 horas o casi 24 horas de la cuenta pública presidencial. Diputado, ¿cómo está? Bien, pues, bien atento a lo que pase mañana en la cuenta del presidente. Usted va a ir, diputado, ¿no? Por supuesto. Ah, porque entendía que estaba un poco resfriado o algo así, ¿he entendido, no? Sí, sí, estaba bien complicado la semana pasada. Va a tener que cuidarse porque, como dice en el campo, va a tener que saber ir, porque no ir hoy día es uno de los temas, ¿no? Se malinterpreta, sí. Sí, pues. No voy a gustar en primera fila. Ya, porque además usted entre ayer y hoy tuvo un, por así decirlo, un encuentro de declaraciones. Un resfrío. O criticó al presidente por lo que le dijo a Andrés Salamán. Sí, comenté la frase al presidente. Bueno, se equivocó al presidente, pero ya eso está zanjado, está resuelto y conversado, así que. ¿Y quién está conversado, perdón? ¿Con él? Andrés con el gobierno. ¿Andrés Salamán? Así es. Lo señaló mismo, Andrés, hoy día yo creo que ya el tema ha superado. Tenemos, en el fondo, lo importante es que todos tenemos que cuidar a las figuras presidenciales del sector. La carrera presidencial no toca ahora, no es ahora el momento para iniciarla. Tenemos que trabajar todos para que le vaya bien al gobierno y al presidente, obviamente. En eso estamos todos de acuerdo. Y cuidar a los nombres, a las cartas, él o las cartas del sector. Es responsabilidad de todos nosotros, de todos. No se excluye a nadie. Ahora, Mario Desbordes, esta declaración y estas conversaciones suyas o declaraciones con el presidente Piñera se dan en un momento en que las relaciones entre Renovación Nacional, que es el partido del presidente, y el presidente mismo no pasan necesariamente por su mejor momento, ¿no? No, tenemos una buena relación. Yo esta semana he hablado dos veces con el presidente en el almuerzo, después de la semana conversamos por teléfono de algunos otros temas. Es una relación cordial, es una relación... ¿Te hablaron de ese tema? No, no, porque hablamos el miércoles de otros temas legislativos, estuvimos conversando de algunas iniciativas y no hablamos. Y ayer la verdad es que no alcancé a ver este tema de la presidencial, pero estamos de acuerdo con el presidente en que este es el minuto en donde tenemos que estar todos full gobierno y apoyando y trabajando con el gobierno. Y Andrés no dijo nada distinto a lo que han dicho varias otras figuras del sector o lo que han dicho algunos dirigentes, importantes dirigentes, presidentes de partidos amigos que han dicho, bueno, yo tengo candidato, esta persona, mire qué marca bonito. Y por lo tanto me suspendió lo que pasó, pero ya está zanjado. Diputado, y si ya lo han dicho otros líderes del sector, como dice usted, incluido Manuel José Sandón, Francisco Chaguán, que también son senadores de su partido, ¿por qué cree que el presidente salió a responder en el caso específico de Alamán? No, no lo sé. Yo como le insisto, fue un error, no. Lo que dijo en una entrevista más extensa, se interpreta, o sea, oye bastante fuerte, pero ya como le señalé, ya lo conversó Andrés con ellos, yo conversé con la Cecilia ayer varios veces, otros temas, y aprovechamos a hablar a Cecilia Pérez sobre esto también, y ya es un tema superado, si tampoco estamos en una crisis, ni mucho menos la mañana, sus colegas en el punto de prensa de Chile Vamos, me dijeron que hay esta crisis, esta crisis de Chile Vamos. Bueno, por suerte esto es una crisis para nosotros, al otro lado no hay coalición, no existe unidad, no hay nada, nosotros este tipo de cosas que son pequeñas, se ven desde fuera como crisis, pero no nos lo son, estamos todos bien unidos y trabajando en torno al presidente y a lo que es nuestro gobierno. Estamos conversando con el presidente de Renovación Nacional, Mario Desborde, lo quiero llevar a otro tema, ya que estamos con la cuenta pública en Ciernes. Una de las preguntas que se hacen mucho en el mundo político por estos días es si después de esta cuenta pública viene o no un ajuste en el gabinete. ¿Cuál es su posición al respecto? No, tenemos información de cambio de gabinete y Renovación Nacional, que es un partido que siempre ha estado full cuadrado con el presidente y que no necesita estar diciendo que es un partido leal, no tenemos que andar diciéndolo ni precariándolo cada vez. A diferencia de la UDI, dice usted. A diferencia de otros que están permanentemente diciendo, mire que soy leal, nosotros basta y sobra con mirar las votaciones de los parlamentarios de Renovación y cuando nos hemos cuadrado siempre con el gobierno. Este partido también respalda la decisión que tome el presidente. Los ministros de Estado son personas de confianza del presidente, los subsecretarios también. Si el presidente decide hacer cambio, lo vamos a apoyar. Si el presidente decide mantener, la misma cosa. No tenemos ningún lío con que se haga o no un cambio. Yo creo que el gabinete en general ha funcionado bien. No ha sido un año fácil para ninguno. Pero el presidente es el que tiene que tomar esa decisión. Así que vamos a respaldar la decisión que él tome, mantener o hacer cambio. ¿Pero no cree necesario un cambio en la articulación política en estos momentos? Mire, yo veo el trabajo de Andrés Chávez, de la Cecilia Pérez y de Gonzalo Blumen bastante bien. Ha sido un año difícil. Es bien, difícil ser vocero en estas circunstancias. Y la Cecilia ha hecho un buen trabajo en eso. Andrés Chávez ha tenido un buen desempeño. Yo creo que hubo un bajón, sin duda, a raíz del caso de la muerte del comunero Catrillanca. Pero eso ya está superado y veo a Andrés súper empoderado, bien activo en el tema de seguridad pública, respaldando a las policías y además en la conducción del gabinete. Y yo creo que nadie duda de que el ministro Blumen está súper empoderado en un cargo que requiere muñeca, de cintura y lo ha hecho bastante bien. Y eso que ha demostrado en los últimos avances que ha habido en proyectos de ley bien difíciles. Mario de Fuerte, presidente de Renovación Nacional, ¿qué expectativas tiene realistas más para mañana de la cuenta presidencial? ¿O nos vamos a encontrar con lo de siempre que la oposición le parece que es casa, le parece pobre, le parece que se quedó corto y un oficialismo que en contrapartida sale a defenderlo todo, dice que es monumental? Lo hemos visto repetidas veces ese escenario. ¿Usted cree que puede haber algo distinto a eso? Mire, yo primero creo que hay espacio para dar cuenta a Chile, cuenta a la nación de lo que se ha hecho este año. Eso es un punto importantísimo porque se ha hecho harto y hay espacio, por lo tanto, para rendirle cuenta a la ciudadanía de lo que este gobierno ha realizado. Fíjese usted que creo que se llama Ciudadanía Inteligente ahora, la ONG vinculada a la Revolución Democrática, que antes se llamaba Ciudadano Inteligente. Esa es una ONG que ha siempre tratado de estar por encima del partidismo, eso lo destaco, pero no hay duda que tiene su gran sitio porque está relacionada a Revolución Democrática, al Centro Amplio. Y ellos incluso reconocen que el cumplimiento del primer año de este gobierno es superior y un buen porcentaje a lo que pasó en el gobierno anterior. Entonces, si hasta lo reconoce la oposición, creo que hay espacio suficiente para una rendición de cuenta adecuada. Luego van a haber anuncios importantes en términos institucionales, de infraestructura, de seguridad ciudadana, de los proyectos que están enfocados en la clase media. En eso ahora vamos a tener anuncios importantes. Y el presidente sigue con la disposición al diálogo, a conversar, si es que la oposición está disponible. Y, bueno, y avanzar con aquellos que estén abiertos a aprobar o rechazar un proyecto en su mérito. Mire, mire, tremenda cosa, pero hoy día parece que es algo extraordinariamente difícil de encontrar. Un parlamentario de oposición que esté dispuesto a votar en conciencia y en el mérito de los proyectos, y no solamente porque un proyecto no haya presentado o no el gobierno. El presidente sigue viendo todo eso y es lo que vamos a escuchar mañana en la cuenta y en los anuncios que va a ser para el 2019. Diputado Mario Desbordes, usted dice que espera que probablemente vengan anuncios para la clase media, pero ya esos anuncios dan la impresión de que fueron hechos la semana pasada cuando el presidente junto al ministro Alfredo Moreno lanzaron esta red de la clase media protegida. ¿Usted espera novedades o más bien una reafirmación de lo que ya se ha anunciado, de alguna manera, para ponerlo por goteo durante estos meses? No, no, hay alguna novedad en términos de profundizar anuncios, de ponerle un poco más de números a ciertos anuncios. No todos los anuncios de clase media son los que anunció el ministro Moreno, que es el que tiene a cargo la coordinación de esta macro... Una red de clase media. Claro, ahí también están los proyectos de seguridad ciudadana, etcétera, y por lo tanto van a haber anuncios en ese sentido, van a haber anuncios en infraestructura, van a haber anuncios en temas institucionales, modernización institucional, etcétera. ¿Va a haber anuncio en nombramiento de jueces, por ejemplo, en el sistema? El presidente estaba afinando, si es que esto se va a anunciar en la cuenta pública, sabemos que el presidente está trabajando en eso y que se va a anunciar en algún minuto pronto. Entiendo que ya estaba relativamente afinado como para que apareciera en la cuenta de mañana, lo hemos conversado con él, y por lo tanto es posible que eso suceda. Ahora, él va a ser el que le cuente la ciudadanía, no nosotros los partidos, tenemos información de lo que se ha ido avanzando, pero también hay un compromiso de no anticipar cosas, porque la idea es que sea el presidente Piñera...